Hola champs, bienvenidos a un día de rodaje con Roilets, hoy el video de con ella, dirigió, escrito, colaboración con los Frecuencia Records y Roilets. La rola me gusta mucho y a pesar de que ya te salió hace muchos años, creo que 5, no me recuerdo, hasta ahorita van a hacer videos, yo creo que es muy buena opción con nuestros amigos aquí en grabación, que están acá subiendo la cosa, espero que todo salga de maravilla y pues bueno, también con la ayuda de nuestros amigos de Frecuencia Records. Hola, soy Fabio Levi, tengo el placer de protagonizar el nuevo video musical de Roilets, con ella y con él, este caballero y yo trabajamos en algún buen momento, en otro ámbito, para nada creativo y ahora tenemos el placer, bueno yo, para mí es el honor de estar en este proyecto suyo, tienen que hacerlo, va a estar bueno. Hola, estamos aquí en la grabación del video musical de Roilets y pues todo está fluyendo muy bien, los actores, mis respetos para los actores la verdad, son muy buenos y pues nada, este video ya lleva una producción algo larga, porque lo vamos planeando desde hace unos meses, una grabación en CDMX, la cual vamos a rescatar algunos clips y ahora Roilets vino a Puebla para terminar la grabación de su video musical y pues ven, aquí está. Abre todo, la verdad es que... Hola, mi nombre es Denise Mendoza y protagonizo el video de Con Ella, de mi queridísimo Roilets, un muy muy buen amigo, llevo varios años de conocerlo, una excelente persona y me encantó estar en este proyecto con él y espero que en un futuro, proyectos venideros también me pueden contar. Bien, pues está quedando muy chingón, un equipo de trabajo impecable y pues creo que ha quedado muy 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 chingón, pero claro que te acuerdas, yo soy el motivo de las marcas en tu piel, soy esa razón perfecta del por qué no estás con él, eh, ah, hoy nos toca otra pelea, cuántos rounds vas a querer, ya te traje la correa. Mi amor, es que no voy a ir, me lo esperaba. Si no te gusta, te vistes y te vas. Yo creo que sí, jajaja, en pantalla verde, así, jajaja, son mejor de lo que yo esperaba, por ahí está el Fabio Levi, que es todo un crack en la actuación, por acá venme, siéntame, siéntame, Fabio Levi, trabajamos juntos, este, trabajábamos juntos en un tiempo, pues ahorita ya andamos, volvemos a trabajar juntos, volvemos a trabajar juntos, uniforme rectáng securely, adelante junto a la screwdriver y si no tearas. ¿Sí, chingados? Vale, sí, jajaja. Vale, sí, chingados, yo he quedado otra pelea, ejiceless, espérate. Un trato final no sé, qué saldrf, o sea, chingados, lo séreados, que fue algo que hicimos. O sea, cuatro, 里ísimo, Toc nearán, 4, ni 3, Y Para llevarse a tu princesa Me lo lio, me lo lio A mi tambien 3, 2, 1 Ay cabrón Roilets Imperial Records Vamos por más baby